Bueno, pues el vídeo de hoy va a ser con musiquillas. He encontrado una aplicación bastante interesante para los que están aprendiendo idiomas o los que quieren practicar. En este caso se llama Lyrics Training y bueno, está en fase beta. Yo tengo también algunas dudas de cómo esto va a tirar por temas de derechos de autor, que supongo que lo tendrán cubierto. Y puede que esté Google detrás de todo, porque al fin y al cabo utiliza YouTube y utiliza el traductor de Google. El concepto es muy sencillo, como hacíamos en el colegio, pues practicar inglés u otros idiomas con canciones. En este caso, rellenando huecos y tal. Aunque yo tenía un profesor que decía que no era buena forma de aprender, yo nunca he estado de acuerdo y me parece una forma bastante aceptable de ver cómo se pronuncian en diferentes acentos o en una canción. No es lo mismo que hablando, desde luego, pero ayudas. Bueno, puedes elegir, tiene varios filtros. Entonces, básicamente la pantalla es sencilla de manejar, ¿vale? Si te vas a esta parte de idiomas, pues te ponen qué idiomas hay, por si quieres practicar. Vamos a hacerlo con inglés, de inglés a español. O sea, de inglés, ya digo por qué es español, pero que también si pulsas en español veis que hay otras canciones, ¿vale? Supongo que en francés también, las habrá. O sea, que tenéis para practicar, ¿vale? Hay italiano, alemán y holandés. Pero bueno, empecemos con el inglés y voy a empezar con una sencillita, ¿vale? Que además es cortita para que no dure demasiado este vídeo. Y el beautiful James Blunt, ¿vale? Cuando empiezas, tienes la opción de empezar en modo principiante, que no todas las palabras están en hueco. O sea, un cuarto de las palabras están en blanco. En el intermedio, que es la mitad. Y en el experto, que es todo, que es fluir toda la letra. ¿Vale? Empezamos aquí. ¿Vale? Y veis que te parecen los huecos. Para que sepáis, tenéis aquí la parte de la ayuda. Bueno, si de algo no estás enterado y quieres repetirlo, le das a borrar, ¿vale? Pues lo normal después ya es escribir y el tabulador es por si una palabra te rindes. ¿Vale? Como veis, como no hemos completado esta palabra, pues se queda atascado. Le doy a borrar y te la repite. ¿Vale? Y ya es que se un de ir rellenando. Voy a ir a borrar. Por aquí. Ah, perdón. Y una cosa que se me ha olvidado es que aquí abajo podéis elegir a qué traducirlo. Elegís el idioma, ¿vale? En este caso español. Y te lo va traduciendo por las otras formas de aprender, ¿no? Y como veis, ha traducido antes de que la escribas. Entonces eso te puede ayudar. Me sonrió en el metro. Bueno, en este caso es with, pero vamos a hacer para que veamos después al final la puntuación no la saltamos. Le doy a tabulador y la escribe tal cual. Y básicamente es hecha. Y básicamente es hecha. Y bueno, otra forma, aquí hay un error, es your, no, soy your face no es correcto. Pero bueno, cuando no, cuando, perdón, cuando no escribís se queda bloqueado, como ya habéis dado cuenta. ¿Vale? Yo puedo darle a borrar para que lo repita. Y otra cosa es que si yo... ¿Vale? Y otra cosa es que si escribo letras que no son, veis, estoy pulsando, no va. ¿Vale? Pues es otra forma de... ¡Vale? ¡Vale! 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 La 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 You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true The must be angel With a smile on her face When she thought out that I should be with you Vale, bueno, pues ya he terminado la canción la he puesto entera porque es chula, es corta y también para que veáis al final tiene un sistema de puntuación curioso te da 10 puntos por palabra te lo divide el tiempo que has estado reproduciendo es decir, si has tardado más de la cuenta porque no has sabido responder o lo has tenido que repetir pues te va haciendo un tiempo de corrección que te va bajando la puntuación y bueno, aquí puedes ver fácilmente cómo ir mejorando o no la verdad es que me parece un sistema bastante interesante y tiene un listado de canciones también interesante sobre todo el tema de los idiomas y el tema de traducir yo creo que es una buena herramienta para aprender y bueno, tenéis la opción de crearos una cuenta no lo he probado tampoco creo que sea nada del otro mundo y que tenga que ponerlo en este tutorial pero podéis probarlo seguramente será para guardar puntuaciones y cosas de estas que se suelen hacer pero bueno, ya lo veis pues nada, aquí os dejo con este tutorial espero que os haya sido interesante hasta luego